Realmente el gobierno, el presidente recién elegido por el Parlamento no parece que está tomando las decisiones más adecuadas para dedicarse a lo que realmente se tienen que dedicar los gobernantes, que es a gobernar. Difícilmente cabe en ninguna cabeza que haya consellers que estén en la cárcel y pretendan liderar esos departamentos. Creo que Cataluña lo que necesita es un gobierno que gobierne, un gobierno que establezca un diálogo con las instituciones y sobre todo que piense en los problemas que tienen los catalanes y en cómo empiezan a unir esa sociedad que está profundamente dividida por el procés. ¿Y cree que se va a poder derogar en esta situación el título? Nosotros siempre hemos defendido que hay que defender a los ciudadanos y la mejor manera de defender a los ciudadanos es defendiendo sus derechos y los derechos están recogidos en la legalidad. Creemos que el gobierno de Cataluña lo que tiene que hacer es ejercer la autoridad dentro de los poderes que le otorgan las leyes. Si se extralimita de ellos, si inicia un camino fuera de la legalidad, pues no quedará otro remedio que aplicar el 155, lógicamente. Pero creo que hay que pedirle todavía al presidente de la Generalitat recién elegido que nombre un gobierno de hombres y mujeres que puedan ejercer los poderes de Cataluña en beneficio de la ciudadanía y que no sea simplemente una cuestión de estrategia política, de independentismo y de confrontación.